Ubicándose en el partidor, las competidoras de esta undécima carrera, premio y campeones. Corren todas, soy del Cerro Gorra Negra, Caperuza Gorra Roja, Bra Maderina Gorra Verde. Se ubica a Papelonia. Va a ingresar Cértil Blatt. Va a ubicarse Chambonaza. Corren todas, preparándose. Partido, Borjavich en la delantera, Caperuza por el centro, pasando al primer lugar, segundo queda hoy día. Tercero, Tierra de Hoja, en el cuarto, Chambonaza, quinto, Bra Maderina, en el sexto, Pascuales, séptimo, Xcareplu, octavo, Borjavich. En la penúltima ubicación, Celti Blatt. Última queda, soy del Cerro. Acercándose la curva de los 900, pasó Caperuza al primer lugar. Segundo, Tierra de Hoja, tercero, Chambonaza, cuarto, hoy día. Quinto, Pascuales, sexta, Bra Maderina, en el séptimo, Papelonia, octavo, Xcareplu, noveno, Borjavich. Penúltima, Celti Blatt, la última ubicación a cuatro cuerpos, soy del Cerro, girando la curva y van a entrar a tierra derecha. Caperuza en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre Tierra de Hoja, tercero, por fuera hoy día. Cuarta, Chambonaza, por los palos, quinto, Pascuales, sexta, Bra Maderina, van a enfrentar los 400. A corta distancia, Chambonaza por los palos, Chambonaza pasa al primer lugar. Segundo queda, Caperuza, tercero, hoy día, cuarto, Tierra de Hoja, quinto, por fuera, Pascuales, sexta, Bra Maderina, van a enfrentar los últimos 200. Sigue en la delantera con cabeza de ventaja, Chambonaza en pareja, Caperuza pasa al primer lugar, Pescuezo, ventaja. La aumenta a Pescuezo, segundo queda, Chambonaza, está echando a recelar por el lado interior, mantiene cabeza, ventaja, Caperuza y gana Caperuza. La Chambonaza, tercero queda, Papelonia, cuarta, Borja, Vizquinto, Pascuales, sexta, hoy día, séptimo, Bra Maderina, octavo, Tierra de Hoja, noveno, queda, Soy del Cerro, penúltima, Xcares Plus, en la última ubicación, Celti Blat. Un décimo compromiso del día, el triunfo de Caperuza, número cinco con Héctor Barrera, guiando a la hija de Berra San. Bueno, a las pasos elevados están los estanderos, dividiendo de cinco y cincuenta por estrecho margen sobre el uno, Chambonaza, dura pelea le dio a tres cuarenta, luego el seis, Papelonia, catorce pizos, esperamos el orden oficial. Un décima carrera, clásico, premio El Campeón. Primero el cinco, Caperuza, segundo el uno, Chambonaza, tercero el seis, Papelonia, cuarto el ocho. Cuarto el ocho, Pascuale, quinto el dos, Borgia Beach. Ganada por medio pescuezo. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto un cuerpo y medio, el tiempo un minuto, veintidós segundos, ochenta y cinco centésimas. El tercero a dos cuerpos y medio, el tiempo un minuto, veintidós segundos, ochenta y cinco centésimas. Partido, Borgia Beach en la delantera, Caperuza por el centro, pasando al primer lugar, segundo queda hoy día. Tercero, Tierra de Hoja, en el cuarto, Chambonaza, quinto, Bra Maderina, en el sexto, Pascuale, séptimo, Xcareplu, octavo, Borgia Beach. En la penúltima ubicación, Celti Blatt. Última queda, Soy del Cerro. Tierra de Hoja, acercándose a la curva de los 900, pasó Caperuza al primer lugar, segundo, Tierra de Hoja, tercero, Chambonaza, cuarto, hoy día. Quinto, Pascuale, sexta, Bra Maderina, en el séptimo, Papelonia, octavo, Xcareplu, noveno, Borgia Beach. Penúltima, Celti Blatt, la última ubicación a cuatro cuerpos, Soy del Cerro, girando la curva y van a entrar a tierra derecha. Caperuza en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre Tierra de Hoja, tercero por fuera hoy día, cuarta, Chambonaza, por los palos, quinto, Pascuale. Sexta, Bra Maderina, van a enfrentar los 400. A cuarta distancia, Chambonaza por los palos, Chambonaza pasa al primer lugar, segundo queda Caperuza, tercero hoy día, cuarto, Tierra de Hoja, quinto por fuera, Pascuale. Sexta, Bra Maderina, van a enfrentar los últimos 200, sigue en la delantera con cabeza de ventaja, Chambonaza en pareja, Caperuza pasa al primer lugar, Pescueso, ventaja, la aumenta a Pescueso. Segundo queda Chambonaza, está echando a arrasar por el lado interior, mantiene cabeza de ventaja, Caperuza y gana Caperuza. Chambonaza, tercero queda Papelonia, cuarta, Borgia Beach, quinto por fuera, y sexta hoy día, séptimo. Se dio en el undécimo compromiso del clásico, y el campeone, ganador del derbi del 2015 con Héctor Isaac de Barríos. Como decíamos, el corral de Sergio Inda, Estudio Alvidal, el disco de Cat Daddy y Global Gold por el Frixentap. Criado en el Arras Paso Nevado, y que hoy es precisamente Padrillo, en el Arras la residencia en Argentina. Y en la actualidad tiene, de hecho, un descendiente ganador de clásico de grupo. Y hay ejemplares corriendo en el Hipódromo Chile, en la Plata Argentina, Palermo, San Isidro, y acá en el Sporting. Hoy se disputó, se recordó, y vaya que lo hicieron bien Caperuza con Héctor Barrera. Ganó la hija de Berrazano, el Arras Paso Nevado. Estudio Estandero se dio a Rolab y el dividendo de 5.50 sobre el 1, Chambonaza, que dio dura pelea junto a Gonzalo Ulloa. A tres pisos con 40.12 experimentados jockey, ganadores de latinoamericanos, de internacionales. No solamente con un prestigio ganado en Chile, sino que también fuera de nuestras fronteras. Y hoy dieron un bonito espectáculo. La tercera ubicación para el 6, Papelonia, 14 pisos. Cuarto, el número 2, Borgiavich. Cuarto, perdón, el número 8. Cuarto, el número 8, Pascuale. Y luego el quinto lugar para el número 12, Borgiavich. La tabla, el marcador, 5, 1, 6 y 8.